Entonces, ahora va a subir el primer cómico de la noche, que de verdad vais a pensar que el Rey León es una mierda comparado con esto, os lo aseguro. Eso sí, quiero que le recibáis con un fortísimo aplauso, porque él se viene arriba, es más gracioso y vosotros lo pasáis mejor, ¿vale? Entendemos los códigos. Entonces, os voy a pedir un grandísimo aplauso para el primer cómico de la noche que va a subir a este escenario, que viene desde lejos, él nos va a decir de dónde viene. Un fortísimo aplauso y también caluroso para el gran Joey Martínez. ¡Vamos para allá! Vale, esto tomad por culo, que si no me quedo sin sitio y me han dicho que me ponga al fondo. Esto por aquí. Así, este da hueco. Primero una cosita, ¿vale? Esto antes de nada. Muchas gracias por este aplauso tan espontáneo que lo habéis dado, ¿vale? La verdad va a venir genial, porque venía un poquito quemado. Os voy a contar el motivo. El otro día me llamaron de Vodafone. Me dice el tío, si contratas una línea con nosotros, te regalamos un terminal. Llevo tres días con un viejo entubado en casa. Pero vengo allí. Le llame para quejarme. Le llame para decir queso. Voy follas, te lo digo yo, ¿eh? Eso no era lo que yo había pedido. Que yo lo que quería era un terminal móvil. Pues le mandaron una silla de ruedas con un cartel. Siéntalo ahí. Vale, me voy a presentar, ¿vale? Como dijeron, mi nombre es Joey Martínez. Vengo de una zona del norte de España que se llama El Bierzo. ¿Sabemos todos dónde está El Bierzo? León. Al que vuelva a decir León, lo cuelgo, no me jodas. Bueno, por si acaso alguien no lo sabe, bueno, ustedes saben más o menos que está cerca de León, ¿vale? Pero El Bierzo es muy fácil localizar. Pon cerrada. Ahí está, muy bien. El Bierzo es muy fácil de localizar. Solo hay que coger la A6, la carretera que va de Madrid hasta La Coruña, donde los mineros te cortan la autovía, ahí es, no tiene más. Señores, somos tola de mineros. León, respetíos en el pojo. Que mi padre llegaba a casa y mi madre le decía, ven pa' acá que me vas a comer tolo negro. Y mi padre decía, hombre, no me jodas, horas extra. Mira, hay una cosa que dicen muchos de nosotros, de la gente de El Bierzo. Dicen que somos gente bruta, ¿vale? Dicen que somos gente bruta. Esto es cierto, ¿vale? Yo lo admito, somos muy brutos. Yo he visto vascos marchar corriendo, gritando, salvajes, que estáis por civilizar. Somos muy brutos en general, ¿vale? Yo tengo una característica propia y tengo que admitirlo, ¿vale? Que soy muy flojo. Yo creo que soy muy flojo, ¿vale? A mí me han hostió toda la vida. Yo de niño me iba a jugar al parque, a los 10 minutos volvía a casa llorando. Me iba a poder jugar al parque, a los 10 minutos... ¡Ema! Que los niños de sexto me han quitado la pelota. Esto me pasó hasta los 25. Soy muy flojo para todo, de verdad. Yo no he conseguido acabar ni el camino de Santiago. Ni el camino de Santiago. Habrá quien piense, bueno, hay mucha gente que no es capaz de acabar el camino de Santiago. ¡Ya! ¿Cuántos no empiezan en el parque, en la catedral? Fijaos, soy flojo, que de niño me apunta a karate. El primer día llegué, el profesor me dio el cinturón blanco. Al segundo día me lo cambió por unos tirantes. Le dije, todavía no estás preparado. Además, soy muy cobarde. Soy muy cobarde, de verdad. Yo soy muy cobarde. A mí me dan miedo muchas cosas. Me dan miedo los aviones de Ryanair. ¿Habéis volado alguno con Ryanair? ¿Qué tal el aterritaje? No me jodas, el padre quiere entrar al aeropuerto con el freno de mano. ¿Qué último me cogí? Una manera de bajar en picado. Unas turbulencias. Bueno, porque aterrizamos en el mar. Si llegamos a hacer en tierra, nos matamos, de verdad. Además, está jodida la cosa de los aviones. Visteis el de la semana pasada, ¿no? El que parece que está mal en Australia, ¿no? El de la rueda. Bueno, está jodida. Pero este no fue el peor, ¿vale? Os voy a contar una noticia totalmente cierta. La podéis buscar después, ¿vale? Un avión de una compañía locos que viajaba de Manchester a Madeira tuvo que parar en Oporto porque en pleno vuelo el piloto se desmayó. Sí, aquí jajan. El avión no se reía ni Cristo. No, tiene que ser una situación jodida, ¿no? Imaginaos que vais en un avión y de repente se escucha por megafonía. Señores pasajeros, por favor, manté. Pero, ¿hay alguien que pueda aterrizar esto para que no nos matemos? Tiene que ser jodido, de verdad. Pero puede ser peor. Imaginaos que en el avión va a un español. La misma situación sería así, ya como... Pasajeros, por favor, hay alguien que pueda aterrizar en el avión. Y el español bueno ahí se levantaría. Tranquilos, chavales. Que mi cuñado conduce tractores. ¿Dónde está la pista? Que esto lo paro yo. Y aún subo la cuesta. Imaginaos que el español que va en el avión es Ortega Cano. Tranquilos, chavales. ¿Dónde está el toro ese que hay que matar? Tiene que ser jodido, de verdad. Pero ya os digo, es que a mí me dan miedo muchas cosas, ¿vale? A mí me dan miedo que es todo. Una vez que me la tenía en un documental en el que salía un tío, el que del váter le salía una serpiente de la taza. Estuvo un mes cagando en un jarrobo. Después ya vi que solamente podía pasar en Australia, ¿vale? Ahora me dan miedo Australia. Pero es que Australia da miedo. ¿Habéis estado en alguna cosa en Australia? No, no vayáis. No vayáis, todo mata. Todo mata. Y lo que no mata, cojona, de verdad. Eso es lo que es impresionante. ¿Habéis visto el tamaño de un mosquito australiano? Así. ¡Así! Eso sí que te chupa la sangre y no hacienda, no me jodas. Yo cuando vi el mosquito, dije, ¡Joder, si es el mosquito, ¿cómo será la rana? Cuando vi la rana, ¿le podías poner silla de montar? Le preguntó un australiano. Le digo, oye, vosotros cogéis la rana y cocináis las ancas. Me dice, nosotros con la rana hacemos jamones. No, pero bueno, por cierto, está jodida la cosa en Australia. No sé si os sabéis que ha habido unos incendios y se ha puesto la cosa un poquito jodida. Ha sido una masacre, de verdad. Se ha acabado con especies de plantas, se han diezmado especies de animales, ha sobrevivido al zapataki. Ha sido de verdad una verdadera desgracia. Es una desgracia, joder. No, ya están haciendo conciertos benéficos para solucionarlo, ¿vale? Están haciendo conciertos benéficos. Ha ido George Yidan a cantar la barbacoa. No, está jodida la cosa en Australia. Pero bueno, lo que os diría, ¿vale? Me dan miedo muchas cosas. Estaba hablando de miedo. Vamos a dejar el tema de Australia aparte, ¿vale? Más cosas que me dan miedo. Cosas que no me dan miedo. No me dan miedo, por ejemplo, los clásicos, ¿vale? No me dan miedo los clásicos. No me dan miedo, por ejemplo, ni los payasos ni los fantasmas. Ni los payasos ni los fantasmas. De hecho, yo me he encontrado con Cristiano Ronaldo, lo he saludado, me he hecho una foto con él. No, no ha habido ningún problema. Tampoco me dan miedo los extraterrestres. No, porque creo que si vinieron a la Tierra, de aquí se marchaban escaldados. Me explico. Igual los extraterrestres son capaces de conquistar Estados Unidos. A ver, al no parecer mexicanos, nadie les va a disparar, ¿no? Pero si un extraterrestre pisa suelo ruso, lo saca a Putin de una hostia, joder. Que ese tío está muy loco. Que Putin está muy loco. Perdón, señor, ¿cómo se llamaba? Luis, Putin está muy loco. Muy loco. Que ese tío se ha pegado con un oso. Con un oso. A hostia limpia. Con un oso. Y acabó el oso hostiao que ni José Luis Moreno cuando le entraron en casa. De verdad, ¿eh? Sí. No, esto es verdad. A José Luis Moreno le entraron a robar en casa. A José Luis Moreno le entraron a robar en casa. Le entraron a robar en casa. No me estoy repitiendo, es que le han entrado muchas veces. No, le entraron a robar en casa. A mí lo que me llama la atención es que, dicen, es que le entraron, le pegaron una paliza para robarle. Yo pensé que había sido una venganza por noche de fiesta. O sea, me parecía más probable, ¿vale? Pero bueno, son miedos, ¿vale? Miedos. Te digo, esto no me da miedo. Lo que sí que me da miedo últimamente, tengo miedo que alguien le acerque una cerilla a mi hermano y explote. Mi hermano bebe muchísimo, ¿vale? No, mi hermano bebe muchísimo. Mirad si bebe mi hermano que los de Francisca, en las botellas le han puesto su cara al monje, ¿vale? Para que os hagáis una idea. He exagerado. Es seguidor incondicional de Fidel Castro. Seguidor incondicional, de verdad. El comunismo se la suda, pero le encanta gritar, ¡Viva Cuba Libre! Bueno, en mi casa de Navidades tenemos una tradición, que es que era noche antes de Nochebuena. Ponemos debajo del árbol todos los regalos, ponemos unas etiquetas, ¿no? Para saber que tienes cada regalo. Por eso, papá, mamá, abuelo, abuela, Joey... Ahí le ponemos el rey de copas, directamente. No nos complicamos. Que mi hermano salió de fiesta con el cigale y se fue para casa del cigala primero, joder. Por ejemplo, tú, perdón, ¿cómo te llamas? Iván. Tú un sábado por la noche cuando sales, ¿cuántas copas te bebes antes de estar ya medio... Tres, cuatro. Tres, cuatro. Te digo una cosa, Iván. Tú sales un sábado por la noche y te bebes las copas que se bebe mi hermano un miércoles por la mañana y esa noche te follas a Paz Padilla, te lo digo yo. Está la chica de al lado pensando y si sale a zumos, igual, está como para elegir. No, va, bueno, yo te... No, pero a ver, es que mi hermano bebe muchísimo. Mi hermano estuvo de vacaciones en Valencia una semana después de la muerte de Rita Barberá. Los sosteneros no notaron la diferencia. Siguieron vendiendo la misma cantidad de whisky, ya de verdad, no tuvieron ningún problema. No, he exagerado. Fijaos si viene mi hermano y cada vez que sale de fiesta se lleva la cartera, el pasaporte y una chapita con su nombre y su dirección. Sabe pedir, se agresa en 13 idiomas, una ambulancia y 9 y la B12 por lenguaje de signos. Hace poco estuvo una promoción de estas de bebidas que hacen en los bares, ¿no?, que te hacen regalos. Bueno, pues se llevó seis carteras, dos colchonetes y chambres, tres pares de chanclas, un apartamento en Torrevieja y un matrimonio concertado con la hija del dueño de Bacardí. Pasa muchísimo tiempo en el bar. Pasa muchísimo tiempo en el bar. Pasa tanto tiempo que la máquina de tabaco lo llama por su nombre. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Y no te voy a decir dónde la metiste ayer, pero aún me escoce cuando doy el cambio. No, fijaos cómo será la cosa que tú vas a mi pueblo y te paran en un control de alcoholemia, si das más de 1,5 en la máquina no sale un número. No sale un número. Sale una foto de mi hermano rollo Julio Iglesias ha estado de fiesta conmigo y lo sabes. Además, le encantan las fiestas todas. Se apunta a todas las fiestas. Ahí donde hay una fiesta, allí va. Pensáis, bueno, no hay nada de malo en que llegue Valencia y llegue a las calles y a Valencia a tomar unas copas, ¿no? O que llegue a San Fermín, a Navarra, a echarnos cuba libres, ya. ¿Pero qué cojones hace mi hermano cogiendo una de nueve horas para celebrar la independencia de la India? ¡Tres días borracho por la India estuvo! ¡Tres días borracho por la India! Acabó ahí tirado en un callejón de cualquier manera. Lo vieron dos indios, dijeron, este no se recupera. Lo tiraron a Ganges directamente, dijeron, por ahorrar tiempo, ¿sabes? Ah, sí, fue a tocar el agua del Gange, revivió. Si no, después ahí chapotean. ¡Ay, por favor! Alguien me eche una mano y el indio. ¡Ay, baja la de mi suegra! Si quieres, cógela. Es que ahí los muertos bajan flotando. Bueno, pues no es un chico. ¿Qué bien se nos está pasando? No eres de la India, ¿verdad? No, no, no. La gente de la India no se ríe tanto. También tienen otros problemas, no también con el tema de las enfermedades. No es importante que nos hagamos chistes. Mi hermano, joder, que me lías, que me estás liando, coño. Mi hermano, bebe muchísimo, de verdad. Todos los medicamentos los toma con alcohol. Todos los medicamentos con alcohol. Coge directamente el Spirifén y embosca. Tomad por culo, sin más, sin complicarse. El frenador con tequila, que sabe mucho mejor. Bueno, el jarabe este para la tos, coge el vaso este de chupito, echa medio vaso de whisky, medio vaso de jarabe. Esto, la verdad, lo sabe muy distinto a mezclar el jarabe este, el whisky con redwood. La verdad que tampoco hay mucha diferencia. Bueno, la semana pasada de recetar los supositorios, cogía los supositorios, los mojaban al rujo de hierbas y directamente después de mojarlos, los dejaba cuatro horas al sol y ¡pam! Dice, mira, nueva versión del sol y sombra. Claro, pero bueno, ya he sido de acabar, tengo que decir esto, con esto acabo, la culpa de que mi hermano beba tanto es de mi madre. Yo os tengo que admitirlo, ¿vale? Mi madre es una madre de Oceano, una madre de Pueblo. ¿Sabéis cómo solucionan las cosas a madre sin el diablo? ¿Cualquier enfermedad de los niños pequeños? Mojando el chupete en el rujo de hierbas. Todo lo suyo, mojando el chupete en el rujo de hierbas. ¿Que el niño le estaba saliendo los dientes y llora? Mojábamos el chupete en el rujo de hierbas. ¿Que al niño le doyó la barriga y lloraba? Mojaba el chupete en el rujo de hierbas. ¿Que el niño lloraba y no sabías por qué? Mojaba el chupete en el rujo de hierbas. Mi hermano con diez meses guardaba el chupete en el rujo de hierbas. No, no, a mi madre ni puta gracia la hacía. Que llegó un momento que para darle el pecho tenía que mojar el pezón en pacharán, joder. Mirad, os voy a contar una anécdota totalmente cierta, ¿vale? Y con esto cierro. Mi hermano tenía dos años, ¿vale? Teníamos calefacción de carbón en casa. La calefacción de carbón hay que atizarla cada poco para que tire, ¿vale? Estaba mi padre allí con el cierre de pegarme a mí dandole a la calefacción y una brasa cayó al suelo. Mi hermano apareció por detrás. Brasa en la mano. Corriendo por toda la casa con la brasa en la mano parecía que llevaba la antorcha olímpica, el hijo puta. De verdad, agarraba la brasa que hay un catalán en un billete de 500. Víctor, pero suéltala. ¡No! Cuando conseguimos que la soltara dice mi madre, espera, que voy al gotiquín por ventas. Por ventas. Dice mi hermano, no, mejor véteme por el chupete al mueble bar. Señores, muchas gracias. Un fuerte aplauso que vuelve a dar el salaberry.